Saludos amigos de YouTube, una vez más Víctor te saluda el día de hoy A continuación voy a resolver el siguiente problema Pero antes te invito a que te suscribas a mi canal, le des me gusta al video y compartas con tus amigos En caso del que el video sea útil para ti, que con este sencillo gesto me ayude a su monto Bueno pues comencemos, el problema dice Determine la longitud sin estirar de DB para mantener la caja de 40 kg en la posición mostrada Considere que K es igual a 180 Nm, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que pasa? Nosotros al colocar una masa de 40 kg, este cable de aquí no pasa nada, su longitud no cambia Sin embargo, este cable tenía una longitud inicial Pero al aplicar una carga de 40 kg, aquí este se deformó, es decir, se estiró Y ahora tiene esta longitud con estas medidas Lo que nos pide este problema es encontrar la longitud inicial de este resorte Para esto nosotros vamos a recordar algo El resorte en la posición inicial tiene cierta longitud, ¿cierto? Una longitud inicial Pero al aplicar la carga de 40 kg, este resorte va a tener una nueva longitud Que vamos a llamar longitud final Y a la diferencia entre la longitud final menos la longitud inicial Se conoce como deformación, ¿sí? Entonces, el resorte aquí ya está deformado Lo que nosotros debemos saber es cuánto fue la longitud inicial Es decir, antes de que se deforme Para esto, primero vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Recuerden, el diagrama de cuerpo libre siempre se parte con el peso Graficamos el peso, ¿no es cierto? El peso va hacia abajo Entonces, para compensar esta carga que va hacia abajo Una de estas debe irse hacia arriba Por lo tanto, esta se va a ir hacia arriba Pero esta carga, aparte de que se va arriba, se va a la izquierda Por lo tanto, debe estar compensada con otra carga Que en este caso sería a la derecha Y así, de manera gráfica Podemos decir que este sistema se encuentra en equilibrio Cuando las fuerzas tienen esta dirección Entonces, sin más preámbulo, pues comencemos Tenemos nosotros nuestro diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Entonces, aquí tenemos nuestra tensión T de B Nuestra tensión T de C, ¿sí? Y nuestro peso doble B que va hacia abajo La dirección está dada mediante estos pequeños triángulos pitagóricos ¿De dónde salieron estos triángulos? Del problema, ¿sí? A pesar de que no me dan Si se dan cuenta, no me dan ni el ángulo ni los triángulos Yo los puedo deducir estos triángulos Por ejemplo, este lado vale 2 Y este lado de acá vale 2 Entonces, la hipotenusa de este triángulo es Es 2 raíz de 2 Lo mismo hago Lo mismo hice con mi otra tensión Asimismo, tengo este Trasé el triángulo pitagórico Y tengo esta distancia que es de 3 Y esta distancia que es de 2 Entonces, la hipotenusa en este caso sería raíz de 13 ¿Sí? Entonces, una vez que yo tengo esto Vamos a comenzar a hacer la sumatoria de fuerzas Porque supuestamente esto está en equilibrio Por lo tanto, las fuerzas en X y las fuerzas en Y debe ser 0 Entonces, comenzamos con esto Así que, vamos a determinar esta ecuación Planteamos primero lo que es la sumatoria de fuerzas en el eje X La sumatoria de fuerzas en X debe ser 0 Entonces, calculamos las componentes En este caso tenemos dos tensiones Entonces, tenemos la tensión TDC en X En este caso es negativa ¿Por qué? Porque la tensión TDC en X va hacia la izquierda Y la tensión TDV en X va hacia la derecha Por lo tanto, es por eso que coloco positiva Entonces, estas son las únicas fuerzas en el eje X Muy bien Entonces, reemplazo esto ¿Cómo calculo la tensión TDC en X? Recuerden que esto, para calcular una componente Cuando nos dan la dirección mediante el triángulo pitagórico Usamos lo que son una fracción Entonces, vamos a ver cómo salen estas fracciones Primero, esta es negativa porque se va a la izquierda ¿De dónde sale esta fracción? En el numerador va la componente que yo quiera calcular En este caso hablo de TDC en X Por lo tanto, como esta TDC en X Sería esta componente de aquí Ya que estas dos son paralelas Sería 2 sobre Aquí siempre va a ir la hipotenusa de este triángulo Siempre, 2 raíz de 2 Y esto lo multiplicamos por la magnitud de la fuerza En este caso la fuerza es TDC Entonces, toda esta fracción por TDC Lo que hice para la tensión TDC Voy a hacer para la tensión TDV Entonces, la componente en X es positiva Porque se va a la derecha En el numerador va a 3 ¿Por qué? Porque mi tensión TBD en X es este lado Por lo tanto, en la fracción En esta fracción siempre van a ir Los datos del triángulo pitagórico En este caso va el 3 ¿Por qué? Porque este 3 es paralelo a la tensión que yo quiero calcular Porque en este caso habla de la tensión TDV El denominador siempre va a ser la hipotenusa De este triángulo pitagórico Que en este caso es raíz de 13 Y todo esto multiplicado por la magnitud de la fuerza Que es TDV Entonces, así mismo Lo que hago ahora es este Es este lo que es simplificar 2 con 2 se simplifican Acá no puedo hacer más Así que hasta aquí termina Lo que es la sumatoria de fuerzas en X Ya no puedo hacer más Me quedan dos incógnitas Ahora voy a plantear mi segunda ecuación Que sería la sumatoria de fuerzas en Y Y esto igual a 0 porque se encuentra en equilibrio Así mismo En este caso voy a plantear las ecuaciones Y tengo las siguientes TDC en Y Es positivo porque se va hacia arriba TBD en Y También es positivo porque va hacia arriba Y otra fuerza que está actuando en el eje Y Es el peso Que en este caso va hacia abajo Y lo considero como negativo Recuerden Las fuerzas que van hacia arriba son positivas Y las fuerzas que van hacia abajo son negativas Entonces en este caso voy a calcular las componentes TDC en Y Y TDB en Y Asimismo como nos dan el triángulo pitagórico Utilizo las fracciones En este caso para la tensión TDC en Y En el numerador va El lado que yo quiera calcular En este caso TDC en Y Entonces recuerden En esta fracción siempre van Los valores de ese triángulo pitagórico En el numerador va El lado paralelo al que yo quiero encontrar En este caso yo quiero encontrar TDC en Y Así que tomaría Este lado del triángulo pequeño Que sería 2 Si aquí está 2 Sobre la hipotenusa del triángulo pequeño 2 raíz de 2 Si Lo que hice para mi TDC en Y Voy a hacer para mi TDB en Y Entonces asimismo Como yo quiero encontrar Este componente Busco en el triángulo pitagórico El lado que sea paralelo a este componente Que en este caso es 2 Y esto divido para La hipotenusa de este triángulo pitagórico Que en este caso es Raíz de 13 Si Aquí tengo la fracción 2 raíz de 13 Y toda esta fracción se multiplica Por la magnitud de la fuerza Que es TDB Y esto Y esto Además le resto el peso Pero recuerden que el peso Me da en kilogramos Y las fuerzas en el sistema internacional Debe estar en newton ¿Sí? Entonces la masa La multiplico por la gravedad Y yo tengo el peso en newton ¿Sí? Muy bien Ahora reemplazo datos Que conozco en este caso Conozco que la masa es de 40 kilogramos Y la gravedad de 9.81 metros sobre segundos cuadrados Así que esto me da 392 negativo Luego lo despejo al cerrado derecho Por lo tanto me queda 392.4 positivo ¿Sí? Ahora planteo un sistema de ecuaciones Recuerden Esta es la ecuación 1 Y esta es la ecuación 2 Dos ecuaciones con dos incógnitas ¿Sí? Recuerden que hay cuatro métodos Para encontrar Para encontrar la solución De un sistema de ecuaciones Con dos incógnitas En este caso yo opté por hacer El método de sustitución ¿Sí? En este caso escojo Una de las dos ecuaciones En este caso Escojo la primera ¿Por qué? Porque es la más sencilla de despejar Ya que está igual a la de 0 Y despejo una variable Que en este caso yo escogí TDB Entonces despejo TDB Este valor que está restando Pasa a sumar Ahora esta raíz de 13 Que está dividiendo Pasa a multiplicar Y este 3 que está multiplicando Pasa a dividir ¿Sí? Una vez que hago esto Realizo las operaciones Y tengo que me va Raíz de 13 por 1 Raíz de 13 3 por raíz de 2 3 raíz de 2 De TDC Entonces en este método De sustitución Escojo una ecuación Que en este caso Sería la primera ecuación Y la variable que yo despeje La reemplazo en otra ecuación Si yo escogí la ecuación 1 Para despejar una variable Esta variable la reemplazo En la ecuación 2 Entonces primer paso Copio la ecuación 2 Para saber donde voy a reemplazar Reemplazo el valor En este caso Como encontré TDB Aquí voy a reemplazar este valor Reemplazo el valor aquí ¿Sí? Hago la respectiva multiplicación En este caso Raíz de 13 Con raíz de 13 Se elimina Entonces me va a quedar Lo siguiente 2 sobre 3 raíz de 2 TDC TDC Entonces aquí saco Factor común TDC ¿Sí? O sumo Como prefieran ver Ya que es Es la misma variable Así que sumo los coeficientes Y tengo 5 Sobre 3 raíz de 2 De la tensión TDC Es igual a 392,4 Despejo TDC Así que este 3 raíz de 2 Que está dividiendo Pasaría a multiplicar Y este 5 Que está multiplicando Pasaría a dividir ¿Sí? Realizo esta operación Y yo tengo que TDC Tiene un valor de 333 332.962 Newtons Ya tengo la tensión En el cable TDC Ahora yo necesito La tensión En el cable B DB Entonces aquí Me voy a la ecuación Donde yo despeje Una variable ¿Sí? En este caso TDB Había despejado Así que esta la vuelvo a copiar Y reemplazo la variable Que ya conozco Que en este caso Es TDC Simplemente aquí Reemplazo TDC Entonces realizo La respectiva operación Y tengo que TDB Es de 282.964 Newtons ¿Sí? Pero en este caso Es la tensión La que me interesa En este cable ¿Por qué? Recuerden algo De resortes Resortes a que La fuerza que se ejerce En un resorte Va a ser igual a Fuerza es igual a La constante De rigidez Multiplicado Por la deformación Esto es lo que sucede Cuando se aplica Una fuerza En un resort Ese resorte Se deformó ¿Y qué era ese? Longitud final Menos longitud inicial Entonces fuerza es igual Acá que multiplica A longitud final Menos longitud inicial Tengo la longitud final Sí Que en este caso Sería la hipotenusa De este triángulo Tengo la constante de rigidez Sí Me la da el ejercicio Tengo la fuerza Ya tengo la fuerza A la cual se somete Este resorte Que sería la tensión TDB Es por eso que hice Todo este cálculo Para saber la tensión O la fuerza Que se genera En el resorte Como conozco la fuerza Conozco la constante Y conozco la longitud final Puedo calcular La longitud inicial Entonces comienzo Planteando las ecuaciones Siempre Aquí Perdón Se fue algo Ahí sí Muy bien Entonces planteo No esta no es la ecuación Disculpenme Me adelanto un poco Entonces aquí tengo La fuerza en el resorte AB Va a ser igual A K por S Y esta fuerza en el resorte Es igual A la tensión Que se genera En DB Porque en DB Se encuentra el resorte Entonces Aquí tengo K Que multiplica S S que era Longitud final Menos longitud inicial Y esto va a ser igual A la tensión En DB Reemplazo los datos Que yo conozco Sí Yo sé que La constante es de 180 La longitud final Era la hipotenusa De este triángulo Que en este caso era Raíz de 13 Menos la longitud inicial Que es lo que no conozco Igual a 282.964 Despejo todo esto Así que Este 180 Que está multiplicando Pasa a dividir Ahora Esta longitud Que está Este valor de raíz de 13 Que está sumando Pasaría a restar Por lo tanto Tendría lo siguiente Pasaría a restar ¿Cierto? Pero en este caso Como esta longitud Final La longitud inicial Está negativa Cambio de signo Así que como la raíz de 13 Estaba restando Ahora pasa a sumar Y este valor Como estaba sumando Ahora pasa a restar ¿Sí? Una vez que yo tenga Esto Simplemente realizo el cálculo Y sé que la longitud inicial Es de la raíz de 13 Que es este valor Menos este valor Que era el resultado De esta división Entonces tengo Que la longitud inicial Es de 2.034 metros Ahora Como el libro Me pide el valor Con tres cifras significativas Simplemente Copio los tres primeros números Y luego redondeo En caso de que sea necesario En este caso No es necesario Así que La longitud inicial Es de 2.03 metros Y bueno amigos Con esto concluye El video del día de hoy Si te gustó el video Nuevamente te invito A que te suscribas Y le des me gusta al video Cualquier duda o sugerencia Es bienvenida en mi canal Sin nada más que decir Agradezco por la atención Prestada a la presente Y nos veremos En un siguiente video